Y después de la larga caminata del día de hoy hasta la torre de Seúl, hemos venido a comer ni más ni menos que a un restaurante de comida coreana y les mentiría si les digo que sé que es lo que voy a comer porque no tengo idea de muchas cosas de las que tengo servidas en mi plato, pero la verdad es que hasta ahorita nuestra experiencia con la comida coreana ha sido realmente satisfactoria, así que esperemos que en esta ocasión sea igual y bueno pues vamos a darle. ¡Suscríbete al canal! 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 más de 8000 sonidos diferentes, más bien, ¿cuáles son los sonidos de 8000 sonidos? ¿podemos escuchar alguno? ¿podemos escuchar los sonidos de los 800 sonidos? de las consonantes, ¿8000? entonces tú tienes que quedar aquí, 8000 sonidos, ¿sí? de verdad que la experiencia de haber visitado este lugar es indescriptible, de repente cuando uno visita sitios turísticos en México le resulta hasta un poco, pues no sé cómo describirlo, raro la forma en que la gente que viene de otras latitudes observa lugares como las pirámides o qué sé yo, la catedral o X y la verdad es que nosotros estamos experimentando en carne propia esta sensación y bueno pues les comento datos curiosos que nos ha hecho llegar nuestra guía Elena nos comenta que la religión predominante en un 50 o 60% de la población en Corea es budista y un dato importante es que la otra mitad no propesa una religión en específico sino que está repartido en muchas religiones, entonces eso es muy interesante y también es muy interesante que en las tomas que hemos hecho se darán cuenta que hay cinco colores predominantes, bueno también nos explica que estos colores únicamente eran usados en lugares como estos templos o lugares de los reyes, palacios de los reyes, es decir las casas comunes no podían colorearse de esta forma así que bueno este día ha sido bastante provechoso, bastante educativo, bastante recreativo y bueno ahora es momento de ir a hacer el soundcheck para el evento de mañana y más tarde iremos al primer concierto que será el día de hoy así que acompáñenme estamos ya presentes en el evento donde vamos a hacer el soundcheck el día de hoy esto que están viendo aquí atrás es un ensayo de una de las delegaciones que va a participar en el evento de hoy y aquí está llegando ahora mismo otra delegación, no sé de qué país sea pero bueno al parecer van a participar también y nosotros ya estamos listos para comenzar a hacer el montaje para nuestro soundcheck del show de mañana vean, los dejo un momento con esto vamos a ver 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 al show de hoy en el festival de la cerveza en una ciudad que no sé cómo se llama me cuesta mucho trabajo pronunciar el coreano ¿por qué no un cafecito coreano que me han dicho que es muy dulce, que está muy bueno vamos a probarlo a ver qué tal es rico, es rico sí, muy rico vamos a terminarlo no es café caliente, es café frío si alguien sabe coreano aquí les dejo el anuncio para que me digan en la caja de comentarios qué es lo que dice continuamos ya estamos en el festival de la cerveza es el primer show que vamos a tener aquí en Corea este es el escenario en el que en unos minutos más vamos a hacer sonar la cumbia al estilo de la ciudad de México y aquí estoy con mis compañeros Pato Iván Martín ¿cómo se sienten chavos? ya en serio ¿cómo se sienten de estar aquí en Corea haciendo música? bien emocionados de ver reacción a la gente a la música digitana bien los nervios a flor de piel como en todo show pero más ansiosos por subir al escenario y ver la reacción del público ante una ante un género musical tan distinto de al que se han acostumbrado pero todavía no acabo espérame es una experiencia diferente gente diferente una cultura diferente horarios diferentes para nosotros así que esto va a ser algo especial y único para nosotros vamos a ver qué tal reacciona la gente aquí con la cumbia y el sabor de Iztapalapa para el mundo así es la verdad es que hablando en términos artísticos es una experiencia que llena mucho el venir a otro país a tocar y traer la música de nuestro país pero también conocer la cultura del país en el que se encuentra uno la verdad es que es muy gratificante muy lleno de energía y miren nada más que tenemos invitado de lujo en el canal les preguntaba a los muchachos Ray que ya hablando en serio cómo se sienten de venir a traer la música de México a otro país y sobre todo un país tan lejano como lo es el nuestro pues yo creo que esto es como parte de un sueño desde que empieza uno a trabajar en esto lo llamo trabajar nada más por llamarlo de una forma porque la verdad para mí nunca ha sido trabajo cantar, hacer lo que me gusta estar con gente así como ahorita la muchacha que está cantando que es una coreana muy talentosa con sus músicos para mí esto es parte de mi vida y venir aquí a estos lugares tan lejanos traer nuestra música nos hace sentir como una caricia al alma o sea decir hemos trabajado mucho para que precisamente la gente escuche lo más que se pueda hasta donde más se pueda llevar nuestra música estamos muy orgullosos de verdad de ser mexicanos de traer nuestra música, nuestro talento, nuestra arte y representar a nuestro país México experiencias que llenan el alma, ¿no? exactamente yo creo que aquí no hay otra palabra más exacta que eso, ¿no? o sea son experiencias que que te vas a llevar siempre realmente estamos disfrutando todo somos los ojos de México o sea de toda la gente que algún día no han podido viajar por X circunstancia nosotros este nos adelantamos, ¿no? a conocer yo sé que algún día muchos también podrán venir acá pero bueno ahorita gracias a Dios nos tocó a nosotros y le damos gracias al público porque esto es también gracias al público mexicano que nos ha impulsado que ha creído en nosotros y que siempre hemos sentido su apoyo muchísimas gracias pues estas fueron las palabras de nuestro sensei de nuestro coach en la música y en la vida Raimundo Espinosa Rayito Colombiano muchas gracias y bueno pues vamos a muchas gracias Ray por participar en el video y pues vamos a ver que acontece en los próximos minutos porque vamos a hacer bailar a Corea con el ritmo de cumbia así que continuamos thank you thank you hola desde México para Corea con el corazón dice así ¡Gracias! 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 Gracias! ¡Gracias! 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 Este saludo aquí en el corazón ok díselos por favor que nos queremos llevar a México este saludo en el corazón por favor Me levanten la mano Y eso dice el bombón asesino Ok, venga ya Márquenle muchachos 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 Bueno, y después del maravilloso concierto que hubo ayer en la ciudad de Songdo, creo que así se llama, ¿sí? Aquí escríbanme en los comentarios si es que lo estoy diciendo mal, que es lo más probable. Estamos de regreso en el downtown de Seúl, creo que esta se llama Plaza de Seúl, aquí donde estamos. Según nos dijo el embajador del de México aquí, es como el zócalo de Seúl. Algo así nos dijo. Estamos ya listos para participar en el montaje, más tarde en un desfile que va a haber, pero en este momento no... ¿Qué tal? Igualito que en Acapulco, ¿eh? Igualito que en Acapulco, están dándole una estampita y quieren que done, así que en todos lados se cuecen habas. Aquí está. Sí, pero no traigo, los dejé en el hotel. Bueno, ¿y qué tal? Igualito que en Acapulco, no puede ser. La pulserita, la estampita como en Chapultepec, como en el zócalo, nos iban a aplicar exactamente la misma que en México, pero por suerte fuimos cautos y no logramos que se consumara la estafa. Árala, ¿cómo va? Pero bueno, el punto principal de este clip, de este pedacito del video, es una anécdota muy interesante que definitivamente, no es porque hable mal de mi país, pero todos los que están viendo este video sabrán que lo que les voy a decir no ocurriría en la Ciudad de México. Resulta que al igual y junto con estas gorras que traemos y que tenemos que estar portando porque esto es un evento gracias al gobierno de la Ciudad de México, por cierto también al patrocinio de Aeroméxico por los vuelos, nosotros venimos por parte del gobierno de la Ciudad de México y nos dieron un kit, un kit de bienvenida, vamos a llamarlo así, con una gorra, una playera y un cilindro. Como aquí hace mucho calor lo hemos estado usando pues todos los días para transportar nuestra agua y cuéntales hermano lo que pasó. Pues resulta que el día de ayer venimos al ensayo general en esta misma plaza y al terminar por las prisas, este, olvidé mi termo, agarré las cosas que tenía que agarrar, olvidé mi termo, ya estando en el autobús me dijeron, oye se quedó un termo en el espacio que nos habían puesto como, este, como camerino, que bueno pues ya ni modo ya se perdió, ya, ya no voy a tener mi termito, pero hoy en día vamos llegando, un día después llegamos para hacer otro ensayo, hacer soundcheck, este, montar el backlight y todo eso y me encuentro con la sorpresa de que ahí está mi termo. ¿Qué les parece? Aquí está el termo de Iván, nadie lo tocó y con la misma cantidad de agua que Iván lo dejó. Ahí está mi termo. Así es. Yo la verdad no, no creía que esto fuera a ocurrir, yo dije a lo mejor alguien lo va a tomar para su uso personal o lo van a tirar, van a limpiar y van a tirar mi termo, no sé, yo esperaba todo, menos de encontrar mi termo justo donde se quedó. Cosas fascinantes de este mundo, de este país, no sé, estoy impactado de lo que acaba de suceder con mi termo, es algo que bien lo dice César, en México no es que denigre el país, un país hermoso, pero no hubiera estado mi termo ya un día después y aquí está. Pues como en todos lados, hay cosas buenas, hay cosas malas y hay que retratar principalmente lo bueno, porque por ahí dice un dicho que por eso solo hay álbumes de cosas buenas y eso es lo que hay que retratar. Bien, palomita, 10 de calificación para Corea y bueno, seguimos viendo qué más nos depara el destino en este viaje por Seúl. ¡Suscríbete al canal!